Hola amigos, buenos días. Soy perfectamente consciente de que el contenido de este vídeo a más de alguno o alguna le va a molestar, pero es que es la pura verdad. Tomar zumo de naranja, y en especial zumo de naranja en el desayuno a primera hora del día, es grave, es perjudicial para nuestra salud. Os voy a comentar cinco repercusiones nada positivas que va a tomar este hábito para nuestro organismo. Y todo lo que os digo de verdad lo avalo en estudios que aparecerán en la descripción de este vídeo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y nos vemos dentro. Antes de contaros los efectos negativos que tienen para nuestra salud el consumo de zumo de naranja, sobre todo en el desayuno, os tengo que contar qué es la insulina, qué hace la insulina, ¿por qué es importante la insulina en este vídeo? Pues es muy sencillo. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y que tiene como función coger la glucosa y esconderla dentro de los distintos tipos de células que tiene el organismo. Yo siempre pongo a mis alumnos el mismo ejemplo. La insulina sería como esa profesora que se va paseando por un pasillo de la escuela o del instituto y cada vez que ve a un alumno dando por ahí vueltas, lo coge de la oreja y lo mete en una clase. La profesora sería la insulina, el alumno sería la molécula de glucosa, el azúcar y las diferentes clases serían las diferentes células del organismo. Y esta historia que nos has contado de la insulina, ¿qué relación tiene con el zumo de naranja y el desayuno? Es muy sencillo de entender. Mirad, la naranja es una fruta rica en azúcar, concretamente en fructosa, que es el azúcar predominante en la naranja. En cualquier fruta, pues la naranja tiene un nivel muy elevado de fructosa, por lo tanto, un nivel elevado de glucosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que la glucosa, la fructosa que tiene la naranja, por lo general, está en el interior de las fibras que tiene la naranja. De la fibra que cuando cortáis una naranja veis como que hay filamentos, ahí está la glucosa. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos un zumo? Pues que toda esa azúcar la liberamos. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre tomarnos un zumo de naranja o comernos la naranja entera? Aparentemente, diréis, tienen la misma cantidad de azúcar. Sí, pero no el mismo efecto sobre la insulina. Lo que va a hacer cuando nos tomamos una naranja entera es que ese azúcar que va dentro de las fibras se va liberando poco a poco cuando se hace la digestión, se absorbe poco a poco y los niveles de insulina suben, pero suben poco a poco. ¿Por qué? Porque el paso de azúcar a la sangre se produce de manera gradual. Es decir, que hay pocas profesoras cogiendo alumnos de las orejitas y metiéndolos en las distintas clases. En cambio, cuando te tomas un zumo, eso es un chupito de prácticamente azúcar pura. Es decir, es como si de repente hubiesen muchos alumnos queriendo pasearse por el pasillo del colegio del instituto. Con lo cual, el páncreas produce mucha insulina. Muchas profesoras que cogen a los alumnos y los meten en las clases. Con lo cual, de entrada, estamos favoreciendo que mucha azúcar se acumule en el interior de nuestras células. Con las repercusiones que ahora os voy a contar. La primera repercusión que va a tener el tomarnos el zumo de naranja, es decir, la naranja en forma de zumo, ya sí que parece una cosa de perogrullo, pero tiene su filosofía. Pues va a hacer que engordemos mucho más. Engorda muchísimo más, teniendo prácticamente las mismas calorías. Es curioso, pero es así. ¿Por qué? Porque estamos metiendo mucha azúcar dentro de células y las células transforman ese azúcar en grasa y esa grasa se acumula. Está demostrado que si se toma de forma cotidiana zumo de naranja, es decir, ese cóctel de azúcar engordamos de media a lo largo de un año hasta 7 kilos extra. De diferencia de que si en vez de tomar el zumo de naranja tomásemos la pieza de fruta. Relacionado con este efecto, que sería la segunda causa, estamos incrementando la probabilidad de tener hígado graso. Porque las células del hígado, los hepatocitos, pues tienen avidez por coger alumnos, moléculas de glucosa, meterlas dentro y convertirlas en grasa. Por lo tanto, ese zumo de naranja que tomamos en el desayuno tiene mucha más tendencia a generar esta enfermedad y esta enfermedad es muy grave. Aquí os pongo aquí abajo un estudio del Journal of Hepatology, que aunque es un estudio antiguo, no ha cambiado nada. Es un estudio creo que del 2012 o 2010, pero que está muy bien y se lee muy rápido y es muy ilustrativo. Por lo tanto, y esta es la tercera repercusión, se va a producir también un incremento en la probabilidad de padecer cáncer. Y esto lo demostró el British Medical Journal, que os pongo también aquí abajo el artículo, en el año 2019. Digamos que este estudio es más amplio, abarca todas las bebidas azucaradas, pero es que el zumo de naranja, de esta manera, a diferencia de la naranja comida entera, a mordisco, pues se considera como una bebida azucarada más. Y asociado a todo lo anterior, este nivel alto de azúcar que estamos ingiriendo con el zumo de naranja, provoca que tengamos mayor riesgo de padecer diabetes. Y ahora me diréis, oye, ¿entonces dejo de tomar zumo de naranja o qué hago? Hombre, vamos a ver, yo soy de los que toma zumo de naranja, os tengo que ser sincero porque me gusta muchísimo. Además, vivo aquí en Castellón, que sales a la calle y hay naranjos por todos los lados. Alrededor de la ciudad hay millones de naranjos y es un delito no tomar zumo de naranja porque además está buenísimo. Pero no es aconsejable tomarlo a todas horas ni todos los días y especialmente no es aconsejable a primera hora del día. Y me diréis, ¿por qué? Porque a primera hora del día de media llevas ocho o diez horas que no has ingerido ningún alimento, con lo cual tu páncreas de entrada está mucho más sensibilizado a que tengas una secreción más alta de insulina, de profesoras que salen al pasillo a coger niños de la oreja y meterlos dentro de clase. Con lo cual, ese chute que te metes de azúcar, de zumo de naranja, es mucho más efectivo a la hora de meter grasa dentro de las células. ¿De acuerdo? Pues os vuelvo a pedir disculpas por este vídeo, sé que a más de alguno le habré dado el desayuno o lo que sea, pero no os puedo mentir. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos y sobre todo cuidaros mucho. ¡Chao!